Y bueno, recién charlamos con las chicas acá, con las coordinadoras, la directora del CEF 48, que estamos con más de 220 chicos y siguen, siguen los éxitos, siguen llegando inscripciones. Les recordamos que no solo la colonia es totalmente gratuita, sino que también acceden a la pileta, digamos al carnet de pileta en forma totalmente gratuita y que bueno, como verán, las actividades son múltiples y los chicos la pasan bárbaro. Así que bueno, nuestro agradecimiento a los profes, a los coordinadores, a todos los que hacen esta tarea tan hermosa de hacer felicidad a los niños. Recordamos justamente, porque usted algo mencionaba, que tanto la colonia del Parque como la del Sur trabajan en colaboración con los dos centros de educación física. Exactamente, todo lo que es la inscripción, toda la parte, digamos, pedagógica, se organiza desde lo que son los centros de educación física. Bueno, la MUNI colabora con todo el tema del mantenimiento de los espacios, aprovisionamiento también de elementos, de materiales y el pago de algunos cargos de profesor. Bueno, ahora vamos a hablar acá con Erika. ¿Qué tal? Buen día. La coordinadora. Erika, ¿cuántos chicos vienen de esta colonia? Mira, actualmente tenemos 220 nenes y siguen cada vez más llegando porque van pidiendo planillas. Imagínate que hoy es el cuarto día de colonia y ya superamos los 200. Así que bueno, esperamos las expectativas como el año pasado, que tuvimos 310 chicos en esta colonia. No hay un plazo, a medida que si se integran, quieren integrarse promediando la colonia, se puede anotar lo mismo. Sí, porque como en la MUNI, como dijo Estelante, nos da profesores, nosotros podemos seguir aumentando el cupo de alumnos. Y hablando de eso, hoy por hoy, ¿cuántos profesores están trabajando en la colonia? Hoy hay 7 profesores del Ministerio y 5 profesores de la MUNI. 11, 12 profesores. 12 profesores. Bien, bien, bien. Bueno, también está la directora del CEF acá. Vicedirector. Ah, vicedirectora. Recién, te digo una cosa, pedí la diferencia de sueldo porque recién te habían dicho la directora. No, no. Yo soy la vicedirectora, el director es Raúl Claros. Nosotros estamos acá para apoyar a la municipalidad y al ministerio y a los profes en lo que ellos necesiten. O sea, el Centro de Educación Física en enero está alerta y trabajando específicamente para la colonia. Así que todo lo que ellos necesiten, nosotros nos turnamos con Raúl. A veces estoy yo, a veces está Raúl. Y quiero destacar también que este año la colonia, si bien termina el 31 de enero, los profes ya se han organizado para poder brindarle a los chicos todas las jornadas, el campamento para los más grandes, las jornadas acuáticas. Ya mañana estoy invitada para venir a matear y acompañarlos en la jornada de juegos. Y bueno, el tiempo nos acompaña. Así que el predio está muy lindo y quiero felicitar a los profes, a la MUNI, y la posibilidad de que tantos chicos vengan con mucha alegría. Hablando del campamento, porque es la parte clave para el interés de los más chicos. Va, en este caso, ¿a partir de qué edad pueden participar del campamento? Nosotros tenemos, los alumnos de 4 a 7 años van a tener una jornada precampamentil. Ajá. Con lo cual le vamos a hacer acá, se le hace una hamburguesada, a los chicos pasan más tiempo. O sea, en vez de terminar a las 12 de la colonia, estar un poquito más, que nosotros ya tenemos arreglado con la MUNI, que nos ayuda con el tema de las hamburguesas, el mediodía, todo ya está todo armado. Habrá que venir. Habrá que venir. Nosotros venerían las hamburguesas. Claro, y después el campamento, que se hace posterior a la Murga, la Murga va a ser el 28, con todas las colonias. Nosotros hacemos el campamento el 29. Ya como cierre casi de la colonia. Claro, ya siempre se hace como cierre. Entonces ahí ya van los chicos de 8 a 13 años. Muy bien, ahora veo que hay diversas actividades, porque hay gente en la pileta, gente en la canchita de bola, hay gente por ahí jugando a la pelota. Sí, cada grupo tiene una actividad y un espacio de trabajo. Por edades. Imaginate que, claro, están todos divididos por edades. Bueno. Por lo general al comienzo van los más grandes a la pile, por si está más fría. Bueno. Pero todos se meten a la pile, todos juegan afuera, está todo bien repartido. Ahora me van a ayudar y vamos a ver con qué algunos niños, niñas que podamos hablar. A ver este grupito acá. Acá tenemos un grupito. A ver, a ver, el grupo, les pedimos acá al profe. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, señor? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Tiago. ¿Tiago? ¿Qué edad tenemos, Tiago? Siete. ¿Venís siempre acá a la colonia? Obvio. ¿Hoy? No, el año pasado. Obvio. ¿El año pasado viniste también? Sí. ¿Ahora estaban jugando al fútbol, al voley, a qué están jugando? Estamos jugando que tenemos que saltar. Ah, van a jugar a saltar en esa soga. Dale, dale, hablá, hablá. Hablá, ¿no querías hablar? Sí. Bueno, decime, ¿cómo te llamas? Tiago. ¿También? Che, todos se llaman acá, nos llamás Tiago, él también. Bueno, y Tiago, ¿cuántos años tenés vos, Tiago? Siete años. ¿Te gusta venir a la colonia? Sí. ¿Cómo lo pasás? Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la colonia? Jugar y divertirme. Divertirte y jugar, a cualquier cosa, jugar. Hola, ¿cómo andás? Bien. Bueno, decime tu nombre. El hijo de la rusa. ¿Cómo? Nicolás. ¿Cómo decís? El hijo de la rusa. Ah, le está dando la... Ah, es tu hijo. Vení, 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 igual, igual, contame, contame. Pero hay que portarse bien lo mismo, por más que sea el hijo de la rusa. Sí. ¿Te portás bien vos? Ajá. Eh, vamos a ver, porque no me lo dice muy seguro. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo andás? Bien. ¿Esta camiseta? Vale. ¿Soy de Barcelona vos? ¿Te gusta Messi? Sí. No hay error. ¿Cómo te llamás? Álvaro. ¿Álvaro? Sí. Álvaro, ¿qué edad tenés vos? No sé. ¿Sais, siete, ocho? Seis. Seis. Seis, seis añitos. ¿El primer año que venías de la colonia o ya viniste el año pasado? El año pasado ya vine. Ya viniste. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora? Jugar. ¿Pero jugar a qué? Acá viene la nena. Acá viene la nena. A ver. La misma nena. Vamos a saludar un poco a la nena. A ver, él quiere hablar. Quiere hablar. Presentate. ¿Cómo es tu nombre? Julián. Julián. ¿Cómo andás? Bien. ¿Y? ¿La está pasando bien? Sí. Bueno, está medio así. Serio, quiso saludar. Hola, hola. ¿Cómo es tu nombre? Luana. Luana. ¿Cómo andás? ¿Qué edad tenés, Luana? ¿Cuántos años tenés? Seis. ¿Y qué estabas haciendo ahora en la colonia? Estaba jugando a la pelota. ¿A la pelota? ¿Qué juego de pelota? ¿Qué estabas jugando? ¿A la pelota? ¿Al fútbol? No. ¿Al volei? ¿A qué jugabas con la pelota? ¿Se la pasabas? Bien. Ah, bueno, bueno. ¿Te gusta la colonia? ¿Estás bien? Bueno, bueno. ¿Alguien más me va a saludar? Sí. Pero pará que estoy ahora... Ya hicimos con los varones. Hola, hola. ¿Cómo andás? Bien. Bien. Entonces me dicen bien. ¿Están todos contentos o no están contentos? A ver, ¿cuántas pelotas tienen? Porque tienen un montón de pelotas ustedes. Genial. A ver, ¿me apretá elivianita? A ver, ¿quién le pega? ¿Quién le pega a la pelota? Así, pegale el tipo. A ver. Bueno, la hizo picar, la hizo picar. La hizo picar. Uy, salió disparada. Bueno, a ver, un saludo, un saludo. Los saludo a todos. Gracias por recibirnos. Chau. Chau.